Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Pues el día de hoy pues estamos en el Seven Days Today y pues vamos a empezar de una vez, lo voy a cambiar de una vez la escena y pues aquí lo tenemos. Vamos a empezar una partida nueva, una partidita nueva. Hace años que no jugaba Seven Days Today porque pues ya le digo que no me acuerdo de absolutamente nada, no me acuerdo de los controles. El párrafo puede ser un sitio peligroso y parece que necesitas una mano. Encontrarás una pequeña guía adjunta para ayudarte a sobrevivir. Si la completes, puede que te aceptemos como un nuevo ciudadano. El asentamiento Río Blanco es real y seguro. NOA Ok Tu misión activa es Supervivencia Básica El estado de la misión La parte superior derecha en la pantalla, aquí Accede a tu inventario Y navega por el menú Misiones para obtener más información sobre estas. Ok Me acuerdo de algo Más o menos Especitar tantito Ajá, ok El menú, inventario Ok Si me acuerdo que esto ahora lo acaban de implementar Antes no estaba Pero creo que esto lo acaban de implementar Para que vayas consiguiendo Más espacio Encontrados así como que en la mochila Y en todo ese rollo, ¿no? No se me pegó absolutamente nada La verdad ¿Por qué me voy a mentir? De los controles, ni nada de eso Ni de cómo volver, ni nada de eso Se me olvidó ya Así que Pues vamos a batallar Un poquitito compañeros Fabrica Un saco de dormir Que esto lo sacamos por aquí Saco de dormir Aquí Y lo fabricamos Ya no más Qué barbote traemos Carnal Pues mira Aquí traemos los pantalóncitos Muy bien Fabrica Un saco de dormir ¿Dónde también se acusa de dormir? Pues eso Bueno, madre Eso es usted Ok La cucho de escopeta Pues bueno Nos va a servir de algo En algún momento ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos Coloca el saco de dormir ¿Dónde lo tenemos? Ok Equipar Lo llevamos Ahí Ok, pues me lo llevo Para En otra ocasión Pues Usarlo Para ponerlo Cuando tengamos una casita O algo La verdad es que no me quiero Meter a esa casa No voy a hacer de que En algún momento Vaya a salir un puto zombie De ahí dentro Así que Me da un poquito De De miedo La verdad Este pinche juego Siempre me dio miedo De que de repente Salían los putos zombies Así de De la nada Que pues si Me llegué a asustar un poquito Pero Si no puedo mostrar Esa Esa cobardía Que Está detrás de mí Y como les digo Y como les digo Dejenme todos sus comentarios Profesor Así que ustedes Son los expertos En este pedo La verdad es que Yo no me acuerdo De nada Absolutamente De nada Así que Pues vamos a pegar Unos buenos sustitos Unos buenos brincos Porque Como les comento Hace años Yo jugaba en la Alpha 15 Hace años Que no juego Este pedo Así que Su pinche madre Hola Vierga Güey Si me asusté No mames Te lo prometo Que me dio un pinche Me dio algo Vete Estoy escuchando cosas Estoy empezando a escuchar cosas Reúne madera Como vergas Que voy a dormir madera Güey Nomás me suelto Un pinche susto Cabrón Se me puso La piel chinita De lo que estamos Escuchando Vete la verga No mames Reúne madera Ok Ya tenemos La madera Hacha de piedra Ok Vamos a hacer El hacha de piedra Donde está Aquí La poderosísima Hacha de piedra Y la vamos a traer Por aquí Ok Ya Tenemos otro logro Empezando Supervivencia Ok Reúne fibra Vegetal Puta madre Güey No mames Con estos pinches sustos Me va a venir Sacando un pedo A que verga Lo estoy pegando Le estaba pegando Al suelo Que chingazo Le estaba pegando Si yo le estaba pegando Aquí a la A esta madre La verdad es que No es necesario Traer la pinche Mierda esta Que peor Que peor La mames Güey Este pinche juego Como me asusta Si Fabrica patalones De ciber Vegetal Todo el pinche Peor Vamos a ver Camisa Capucha Zapatos Zapatos Patalones Guantes Ah no más Que guapos Vamos con esa Pinche barbota Ah no más Cada que escucho algo Ah se me pone la piel chinita Cabrón No mames Se le enculo Güey No se porque chingados Este jugando Este pedo Pero bueno Quería jugarle al verguese Pues ahí está Puta madre Hace rato estaba escuchando ruidos Aquí en la pinche casa Güey Salí corriendo Qué puto ¡Ah no le ferro! ¡Ah este lo berrio! Ici te lo berrio Ahí vieja un zombie ¡No papés! No papés No papés No papés No papés Qué aquí Con qué lo va a pegar Pinchen Ups La mamá No esto Con una ranfa ¡Uh! Ahora un papés Ahora un papés se me olvidó con cual me agachaba ahora va a ver se me olvidó la tecla para agacharme ala ahí va se de puta cobarde, que eres una cobarde que no te acercas, cobarde uy lo, uy lo, uy lo, ahí viene no se mueve ay ya vi con cual me agachaba no hay control puta madre, esta vieja ya me vio vamos a partir de su madre oh que miedo esta la verga toma la matamos oh si, toma toma que puta miedo si hay una ahí, entonces deben haber varios aquí adentro puta madre wey excelente excelente ahora vamos a subir para arriba puta miedo vamos a ir con mejora hagamos una oh si oh dude verga wey ahí hay uno de los no mames puta madre ya están empezando a salir un chingo de sonris no me acuerdo de esas weyes que si te pegan te parten tu madre mira wey ahí hay otro que pedo no pude haber salido en un bosque acá con con pajaritos y la verga tenía huevo que salir aquí loco 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 entonces no sé si a donde sea la mejor opción la verdad creo que le voy a dar por aquí ya se escuchan los pajaritos y ella no se escucha tan feo dios que bonitos son los sonidos de los pajaritos no creen me encantan voy cargarisimo de peso oh mira la inglesa ahorita veo que es lo que puedo tirar y que no bueno mira vamos a matarlo más porque necesitamos todo un chiste de experiencia compañero así que vamos a darles un tiro ahí yo quita la cabeza no te muevas vamos vamos cabrón no le pegué con la mierda le saco dale dale puto oh me esponio vamos a qué barba me hizo vamos a curarnos vamos a recogiarlo en esa casa desde que venga una zambis cambañera ¿Valiste caca? ¿Qué es el saco de dormir? Lo voy a poner lo voy a poner aqui mínimo para aparecer ahi no wey, mínimo el garrote lo voy a poner aqui esto me lo voy a poner aqui ok, mejor que nos vayamos para el piso de arriba para que no nos vayan a ver los zombies ahorita no los vio nadie uy, uy tio, vi que algo se acerco ahi te lo prometo algo se asomo por ahi, te lo prometo no estoy loco puta wey, me asuste lai cara 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 matalo 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 Mátalo No puedo hacer una puta puerta Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí Yo soy Jeri y nos vemos a la próxima Gracias